Hola que tal amigos, yo soy Martín Calderón y esta es una canción de mi autoría Se llama Que te vaya bien, espero que les guste Deseo que te vaya bien A pesar de que tu amor me rompe el corazón Deseo que la vida te trate mejor Que tu camino brille tanto como el sol Solo fuiste una ilusión Un cigarro en la mañana que de pronto se apagó Porque te fuiste sin dar una explicación Tal vez lo tuyo solo ha sido una pasión Tú me diste alas y muy alto yo volé Cuando de repente vi que algo no andaba bien Y tu distancia me alejó de esos besos de miel Mientras tanto, sé que pronto a mi vida llenará alguien más Para llenarla de besos y felicidad Y tu recuerdo con caricias yo podré borrar Buena suerte Buena suerte Hasta vez sigue tu rumbo No mires atrás Y te olvidas que este loco te amo de verdad Porque si vuelves amor ya lo encontrarás Solo olvido es el que recibirás Saludos Ánimo Desde Urban Estudio Compas Sale